De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Nos ha costado parar las murmuraciones Me ha costado a mí No ir a contar el último chisme Nos vemos de repente enrolados en eso, señora Aunque no queramos, tenemos que reconocer Que vamos mejorando cada día más Y acuérdate que para que haya pelambre O murmuraciones de todas personas La que hable y la que escuche Entonces muchas veces Ah, no es que vino a hablar Y me dijo, bueno, páralo No escuche Y tampoco tú, Lúdica Entonces, este Santiago que está terminando Está terminando, estamos terminando el mes Y recuerden, ¿cómo está nuestro examen de conciencia? Ayer una hermana me decía Que este Santiago le ha ayudado mucho Que al principio se desesperó Porque vio tantas cosas ahí Que decía, ¿por cuál empiezo? Pero después le dijo, señor Bueno, de a poquitito Pues, ¿ah? Entonces de a poquitito vamos Así que ya sabemos que para el examen diario de conciencia Ahí, pero en este minuto estamos haciendo ya Nos quedan dos días Para el recuento del mes Ya poquitito Y yo se los recuerdo Porque me han dicho Que les ha hecho mucho bien Ya A mí personalmente También me ayuda bastante Ya Y reconozco Le digo, mi señor Que bueno He mejorado en esto Y esto mucho me cuesta todavía Pero vamos Este mes vamos a lograrlo Y Ya en el último capítulo De Santiago 5 11 Estamos en Santiago 5 11 Que nos habla De una palabra que pareciera que no la conociéramos Ahí la vamos a ver cuando la digamos Dice No en vano Proclamamos dichosos A los que han dado ejemplo de paciencia En concreto Han oído hablar de la paciencia de Job Y conocen el desenlace al que lo condujo el señor Porque el señor es compasivo Y misericordioso Palabra Palabra de Dios Aquí un ejemplo completo No en vano Proclamamos dichosos A los que nos han dado Ejemplo de paciencia La paciencia La paciencia hermano querido Es algo que cuesta mucho Que tiene que ir el dominio Ya Porque frente a cualquier problema Cualquier cosita que me pase Pierdo la paciencia Pierdo la paz Me irrito Y va Y van todos en línea Ya Ahí nos dan el ejemplo de Job Ya Job La paciencia Todos De repente la perdemos Pero la perseverancia En salir adelante ¿Ya? Y no decir Total Soy así Punto No hermanitos queridos Entonces si yo me puedo dominar Para no molestarme Ni perder la paciencia Cuando pasa algo Poquito a poco Ya No voy a tener Ni Yo voy a aceptar Voy a ir aceptando Eso que me quita la paciencia Que se cayó algo Que esa persona Hace una cosa Que dijo algo Y siempre lo mismo Ya Me desespera Que ya va a empezar con lo mismo No Acepto Es Reconozco que No es bueno No me gusta bueno Pero es así ¿Ya? Y yo no puedo hacer nada más Que aceptar Y como me tiene paciencia a mí ¿Por qué yo no tengo la paciencia Con los demás? Así que hermanos queridos Pedirles Misericordiosos Son los que son pacientes ¿Ya? Cuesta Cuesta Tanto Todo Todo Pero el Señor Sabe ahí Por eso dijo No tengas miedo Yo estoy contigo Yo voy Ábreme Yo te ayudo Cuando te venga la impaciencia Yo te voy a decir Fortaleza Para Para Respira profundo Y en ese respirar profundo Ya Me empiezo a dominar Y no está hecho Porque fue toda la consecuencia De mi impaciencia Así que Dame la señora Ayúdame A ser paciente Y humilde Como tú Yo no soy Señor ¿Por qué me llamas? Yo no sé Señor ¿Qué viste en mí? Yo no sé Señor Si he de fallarte Que transforme lo que Yo no pude hacer Yo no pude hacer Mi Señor Mi Señor Abro el corazón A la gracia Abro el corazón El amor El amor Quédate Señor En mi corazón Quiero que tú seas Quiero que tú seas Quiero que tú seas Mi Señor Mi Señor Yo no pude hacer Yo no sé Señor ¿Por qué me llamas? Yo no sé Señor ¿Qué viste en mí? Yo no sé Señor Si he de fallarte Si he de fallarte Si mañana has sido Siendo igual que hoy Yo no sé Señor Que tú me amas Que ha nacido en mí Una esperanza Al creer en ti En un milagro Que transforme Lo que Yo no pude hacer Abro el corazón A la gracia Abro el corazón A la sol Abro el corazón Abro el corazón A tu amor Quédate Señor En mi corazón Quiero que tú seas Quiero que tú seas Quiero que tú seas Mi Señor Quiero que tú seas Mi Señor Mi Señor